Este pasaje de la zona 1 de San Juan de Amancaes en el Rimac se ha convertido en el terror de los niños por temor a que el perro de una vecina los muerda salvajemente. La última víctima de este pitbull, considerado de raza peligrosa, fue un menor de 9 años a quien se le ve jugando inocentemente con uno de sus amigos a pocos metros de su casa. De pronto, hacia el lado izquierdo aparece la señora Felipa Calixto Salas, quien abre la reja de su patio exterior y vuelve a ingresar a su domicilio. No pasaron ni 10 segundos y la mujer vuelve a salir de su vivienda, pero esta vez con el animal entre sus manos, con la presunta intención de soltarlo. El perro, que no tenía correa ni bozal, ataca a los dos niños con toda su furia. Uno de los menores resulta con graves lesiones en el cuerpo. Ese es un intento de señorita de muerte, es una pena contra esa señora, porque no debió hacer eso. Quizás, a ver, dígame usted si ese perro lo hubiera matado a mi hijo. Ese perro se hubiera lanzado aquella yugular en el rostro. El pequeño tuvo que someterse a una intervención quirúrgica para cerrar la profunda herida que compromete una parte de su pierna y el coccis. El niño tiene miedo a salir nuevamente a la calle y además no podrá asistir a sus clases presenciales en el colegio. Es mi hijo, el dolor tan grande que yo tengo, que no debió hacer eso la señora en ese momento. Ella tiene hijos, tiene nietos, pero sin embargo no se puso la mano al pecho en ese momento. La madre de la víctima corrió con todos los gastos de la curación. Además, realizó la denuncia respectiva en la comisaría de Ciudad y Campo, ya que esta no sería la primera vez que su hijo y otros niños son víctimas de la supuesta irresponsabilidad de esta mujer. A mi hija también le agarró el perro. Y yo, bueno, la señora me dijo que iba a pagar todos los gastos, pagó en ese momento. ¿O no lo hizo? No, no lo hizo. Ocurrido el hecho, un equipo de fiscalización de la Municipalidad del RIMAC le impuso una multa de 4.600 soles a la dueña de la mascota. Es una UIT mínimo, hasta es por el ataque, por la morredura al niño, ¿no? Por haber estado sin bozal. O sea, todo perro debe usar bozal considerado peligroso. En este caso no ha estado con bozal. Los vecinos de la zona exigen a las autoridades que el CAN sea trasladado a un albergue o, en el peor de los casos, sea sacrificado. Bueno, una y otra vez se han repetido estas situaciones. Y al parecer las multas no son disuasivas de absolutamente nada porque finalmente los vecinos terminan o deciden no pagarlas. El tema aquí está en caer en cuenta de la responsabilidad de tener una mascota y lo que implica, por supuesto, la convivencia con los vecinos. No hay bien más importante que la vida, que la salud y eso es lo que se tiene que proteger. Vamos a ir ahora.